¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Sí, bueno, puede ser que estas cosas a mi no me... No, sí, sí. O sea, me gusta el arte, ¿sí? Yo soy como el niño, es el de la tele. Yo no esperaba hacer arte en primer lugar. En segundo tampoco. Podría, sí, el tercero sí, pero... A ver, desde luego, yo creo que esta bandera representa un poco de lo que yo soy. Ella es mi prometida, se llama Kimberly. Ven Kimberly, sí. ¿Así está bien? ¿No me gusta? ¿Te gusta Kimberly? Está como apretado. Bueno, yo estaba pensando. ¿Me agacho o como qué? A ver, así como que... Este meneo, meneo, arriba. Bueno, la verdad que es que... Yo solamente salí con ella porque... Como que están de moda las asiáticas. Y nada, como que mis amigos están como... ¡Ay, salís con una asiática! Y es como que... Sí, solamente para las fotos. El tema es que no se lo digas. Esto no va a salir, ¿no? Mira, me dicen a las que te gustan, ¿eh? Bueno, te firmo, te firmo acá, ¿sí? Mira, te escribo en chino. ¡Qué buena foto! ¡Increíble! Bueno, esta es mi arte. La foto que saca la asiática esta... No sé, como que... Ah, no, no son fotos, ¿cierto? El tema es que me pusieron a hablar a mí. Yo no sé un carajo de qué estamos hablando. Bueno, la cuestión es que... No sé, intenta reflejar las cosas que... La... No, la sociedad ahora, ¿viste? La virgencista, tenemos chocolate, tenemos caramelos... Pastillas, también, pastillas. El tema es que... Dicho... Una foto, por favor. Ay, ay, ay. Está bastante bueno esto. Oh, sí, es increíble. Bueno, ha sido un programa emocionante el día de hoy, ¿sabes? Yo realmente lo estoy pasando muy bien. Muy bien, sí. Me encanta la cámara. Y me encanta, me encanta trabajar acá. Me encanta, ¿sabes? Me encanta. Sí, es algo que yo no puedo evitar porque es algo que me encanta. Y yo creo que lo quiero mucho. Y otra vez se grita y le estoy luchando mucho, ¿entendés? Besito, cejita y ahí va otro para usted. ¿Sabes? Un poco... Un poco de esto, ya que yo sí me drogo, ¿sabes? Sí, aquí estamos en la convención de lana del rey. Parece que todas usan así como cositas de la lana del rey. Mmm, sí. Sí, se van a la burda. ¿Estás seguro? Sí. Mmm, se van. Sí, sí, se van. No, pero a mí me parece que... Se van. Bueno, yo soy un fanático iluminador. Y nada, siempre como que nos vamos a puestos y me suena el celular. Estamos en vivo. Vamos a puestos así como icónicos de las ciudades y mostramos nuestra... Me sigue sonando el celular. ¿Estamos en vivo? Esto no sale al aire, ¿no? Esto no va a salir al aire. No tendréis salir al aire. Bueno, y aquí podemos ver mi obra maestra. Mi obra maestra con luces rojas y azules. Pero, ¿sabes? Sí, esto es fantástico. Es increíble. Es algo que nunca he visto, sí. Lo único increíble que he visto ha sido mi tabique. Mi tabique se ha roto tantas veces que es algo inevitable de no mencionar, ¿sabes? Esto es algo así. Las luces, el tabique de la gente, es algo muy insulso a mi parecer. Yo estoy pensando la historia y creo que, sí, me dejas hablar, ¿sabes? Tengo frenos y no dejas que otro freno me pare. Yo no entiendo nada, no, no entiendo nada. Pasaba con mi novia por aquí y vi luces. Sí, se nota un poco en las pupilas. No, estoy drogado. El tema es que, ¿cómo te llamas? No, ¿qué me preguntas? No entiendo nada. Este es fantástico. No me acuerdo de mi voz, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque ¿Por qué? Porque estas cosas me encantan, ¿viste? Yo te decía que me encantaba, que te levantaba la cejita y te metía la pichita. Así va. Te encanta y te hago el chupu chup, la cejita y el chuputú. Pero antes, vamos a ir con un episodio especial de mi pañuelo. Sí, el que tengo acá colgado. ¿Lo viste? Porque si no lo viste, inclino la cabeza y te tiro un indicio con mi cejita. La más linda. Es de día. Bienvenidos. Pasen. Dejo la puerta abierta, señora. Sí, bueno, gracias por venir a mi casa. Yo les voy a mostrar cómo en pocos metros cuadrados pude tener una piscina y pude tener un jardín, aunque se nota que es desespero, sintético. Bueno, no importa. Está logrado. Y bueno, básicamente me arreglaron una casa. Sí, me vino así de arriba. Envidia. Y bueno, como que dije... Sí, sí, Lorena dice muchas estupideces, ¿sabes? Pero yo soy Russell Edwards y no dejo que digan cosas así porque yo soy Russell Edwards, ¿lo sabes? Bueno, yo intenté lograr un poco la arquitectura española. No sé por qué, porque mis padres eran alemanes, pero bueno, lo español me gusta. Por eso el corte de pelo, por eso la chaqueta, por eso también aquí la crucecita. Pues por supuesto, yo soy una mujer totalmente religiosa. Sí, bueno, acá es la parte de mi marido. Mi marido se levanta todos los días a las seis de la mañana y se toma un espresso. No puede arrancar su día sin tomarse un espresso. Pueden ver aquí las latas, pueden... Esto se lo regalé yo para el día de nuestro aniversario. Y bueno, está bastante contento. De ese día como que me despertó un poco más de atención. ¡Sale aquí, maldita! Sí, ¡sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Quiero salir, papá! Eres igual a tu madre. Sí, así, sí, así, 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 así. Sí, sí, yo soy Russell Edwards. Y no voy a dejar que esta chiquilla venga y me diga grosería, sí. Soy Russell Edwards. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Papi, ¿por qué no me dejas salir en vivo, papi? Sí, yo la verdad las amo, sí. Nunca les he gritado, nunca he tenido ninguna. No. Mientas. La verdad es que desde que vivimos juntos y desde que me diste a la chinita esta, como que... Siempre, siempre. Ni siquiera la cafetera que le regalé sirve para que... ¡No! ¡Mamá! ¡Déjame! Bueno, también, yo intento... Intento que me vaya bastante bien en la escuela porque... Sí, sí, sí. Así te va, ¿no? Sí, como tu madre. ¡Sacé las mejores notas!